Hola amigos soy yo otra vez hablándoles esta vez a través de Carl Johnson del Grand Theft Auto San Andreas. Les voy a mostrar todas las boludeces que sacan de juego. Una es esta hamburguesa es muy rara ya que tiene una cara de mono y una de una rata. Miren. Otra es esta botella. Claramente se ve que hacen propaganda a Rockstar. Otro es esta revista con imágenes de las venturas. Otro es otra vez otra propaganda de Rockstar. Otro es esta bola de demolición que si uno acerca con la cámara desaparece la soga que lo sostiene. Otro es este cartel de suks la del Grand Theft Auto Vice City. Bueno esto es todo. Esto claramente demuestra que cuando juego al GTA siempre estoy al repedo. xdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdxdx